La Secretaría de Seguridad Ciudadana activó la Mesa de Coordinación de Emergencia para investigar la autoría y legitimidad de un video en el que presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación CJNG amenazan a grupo delincuenciales en la Alcaldía Gustavo Madero. En dicho video aparecen cinco hombres con armas de alto calibre y gorras con la leyenda cartel Jalisco Nueva Generación CJNG mismos que le prohíben a otras personas secuestrar o de lo contrario amenazan con matarlos junto a su familia se dicen ser del CJNG necesitamos probar si la autoría es legítima si los personajes están en redes de vínculos del gobierno federal en el cado de la ciudad no es así y hacia quién va dirigido ese caso y sectores de la capital acotó el titular de la dependencia Jesús Horta aceptó que si puede haber presencia de este tipo de carteles sin embargo la ciudad no tiene registro de operación activa de esta célula en la capital sabemos que han estado en la ciudad pero sin actividad evidente de parte de violencia está en la unión antiunión los ojos se han diversificado en actividades pero primero hay que probar autenticidad y legítima procedencia dijo referente a la grabación Horta agregó que este será un trabajo de inteligencia más que de investigación situación que también confirmó la jefa de gobierno Claudia Seinbaum se está investigando el video decir información más allá del propio vídeo y teniendo una parte de inteligencia policial y de la propia procuraduría y fiscalía general y que en su momento se podrá decir y generar todas las medidas necesarias si es que es cierto este vídeo para proteger a la población comentó Seinbaum con información de Cecilia Napp a la población de Cecilia Napp